qué tal estos animalitos tan bonitos muy bonito esto observen la casa en la cual estoy ahora hemos estado aquí de vacaciones estamos en Quimbaya, en Quindío, Colombia esto es una zona que se conoce como el eje cafetero estamos en unas fincas que quedan cerca del parque Panaca y aquí pues hemos estado disfrutando con la familia de este precioso ambiente y de un lugar que es maravilloso con mucha paz, con mucha tranquilidad y en el que se puede disfrutar con mucha comodidad con los seres que uno más quiere esa es, como siempre, esa es la invitación la vida puede ser como uno quiera que sea primero nos la tenemos que imaginar pero muchas veces para incentivar a la imaginación muchas veces esa imaginación tiene que ser estimulada con otras personas que tienen un pensamiento de riqueza y de abundancia o por otras personas que tienen una biografía que tienen una historia maravillosa y que conocer ese tipo de historias que son biografías de personas que han logrado construir cosas importantes para ellos y para la humanidad ese tipo de historias seguramente nos generarán el tipo de emoción que necesitamos para ir claramente por nuestras metas recuerden que muchas veces solamente necesitamos una emoción y esa emoción generalmente puede venir en varias formas pero una de ellas es la inspiración que es cuando uno lee biografías la otra es con una patadita en el culo que es cuando tú dejas que los problemas se acumulen no los solucionas, no aprendes, no prosperas, no progresas y llegan los problemas y cuando te tienes que enfrentar y te enfrentas con la realidad eso es una patada en el culo y allí ya te tienes que mover para salir del atolladero o la otra es cuando, hombre, cuando tú ya tienes el chip de que tienes que mejorar y de que tienes que avanzar y de que tienes que prosperar no solo por ti sino por tu familia la vida es bonita el mundo nos ofrece sitios maravillosos pero tenemos que ir hacia esos sitios pero antes de ir materialmente hacia esos sitios primero tenemos que llegar mentalmente hacia esos sitios y la única forma de llegar mentalmente hacia esos sitios es convirtiéndonos en seres humanos superiores es permitiéndonos creer que podemos lograr cosas importantes es teniendo una alta autoestima es teniendo la creencia de que nuestra biografía no tiene por qué determinar nuestro futuro es que es donde nacemos, nuestra familia, el barrio, los amigos, nuestros padres eso no tiene por qué determinar lo que nosotros vayamos a hacer con nuestra vida sino que eso lo decidiremos nosotros mismos por el tipo de ser humano en el cual nos hemos convertido por el tipo de educación que decidimos tomar por el tipo de entrenamiento por el tipo de construcción mental sobre el cual deseamos avanzar y al cual nos dedicamos a avanzar entonces no te pierdas de la vida porque la vida es única nadie nos garantiza llegar a diciembre nadie nos garantiza llegar a semana santa nadie nos garantiza llegar vivos a final de mes nadie nos garantiza nada por lo tanto cada día lo tenemos que utilizar al máximo cada hora, cada minuto cada momento en el cual tenemos la oportunidad de respirar cada sensación, cada vivencia, cada experiencia la tenemos que tomar como un peldaño para avanzar para crecer y para expandernos tenemos que aprender a disfrutar de las cosas buenas que nos entrega la vida y que nosotros por supuesto tenemos que buscar y bien, los dejo con este lugar maravilloso recuerden que nos podemos ver en un lugar así el próximo año 2020 con el Summer Camp Ibiza 2020 solamente quedan 4 cupos y pues nada, los dejo y como siempre los quiero mucho hasta pronto